Bueno, vamos con el licenciado David Razú Aznar. Él es miembro del Partido de la Revolución Democrática. Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, dado que no hay Cámara de Diputados, por muchas razones que no vienen al caso. Él es economista, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. También es maestro, tiene maestría en desarrollo por la afamada London School of Economics and Political Science, una de las instituciones más famosas del mundo en esta materia, si no es que la más. Y pues está en la Comisión de Presupuesto, Medio Ambiente, Procuración de Justicia, Asuntos Políticos Electorales, secretario del Comité de Estadística e integrante del asunto, o de los asuntos internacionales. Hay una determinación para que haya reclusión domiciliaria. No es un asunto ni totalmente nuevo, ha habido algunas variables en otras casas, etc. Pero ahora con brazaletes electrónicos, que también ya los conocemos. ¿Cómo le va, licenciado Razú Aznar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José. Muchas gracias. Un gusto estar en su programa. Un saludo al auditorio. Le agradezco muchísimo. Gracias. Aquí lo estamos viendo. Bien. Licenciado Razú Aznar, ¿cuál es la definición que utilizan ustedes en la Asamblea para este concepto de una detención domiciliaria con el famoso aparatito este para que no nos vayamos a escapar los brazaletes electrónicos? Fíjese, don José, que todo esto que está señalando en realidad ya existía en la ley, incluido el brazalete. Todo esto estaba en lo que era la ley de ejecución de sanciones penales para el Distrito Federal. ¿Qué es lo que cambió de manera más importante y de fondo? Lo que cambió de manera más importante y de fondo es que ahora ya no lo va a aplicar la autoridad del Ejecutivo, es decir, del gobierno, en este caso el Distrito Federal, sino lo va a aplicar la nueva figura que son los jueces de ejecución de sanciones que dependerán del Tribunal Superior de Justicia con base en un procedimiento que desde luego esperamos que sea mucho más transparente. Hay naturalmente muchos requisitos para poder acceder al beneficio de la reclusión domiciliaria que tienen que ser claramente acreditados. Ahí en eso tuvimos algunas diferencias, varios diputados, respecto del mecanismo de estos procedimientos y la visión de derechos humanos que debe haber en ello. Pero finalmente la modificación más importante es esta. La modificación más importante es que esto pasa a la nueva figura por mandato constitucional, también debe decirse, de la reforma de 2008 que tenía que implementarse ya que estábamos en los plazos. O sea, se hizo en el 8, estamos en el 11. ¿Qué pasó entre el 8 y el 11? Bueno, precisamente la reforma establecía desde 2008 para este tema en particular, porque como usted sabe son varios los temas de la reforma penal constitucional de 2008. Para este tema en particular establecía tres años como máximo para que se diseñara la legislación correspondiente y los procesos, digamos, de capacitación, etcétera, etcétera, de implementación. Esos tres años están próximos a vencerse, estamos en tiempo con respecto a eso. Hay otros elementos como la oralidad de los juicios para los que se dieron hasta ocho años en los propios transitorios de la reforma constitucional, esto en el entendido de que la transición es una transición compleja y la implementación es una implementación compleja, ¿no? Sí. Pero no son mucho ocho años para pasar del tipo de juicios como los que ya conocemos todos a los juicios orales, ¿no es mucho? Pues bien, don José, yo la verdad es que comparto su opinión. Me parece que justamente en el momento en el que estamos en este país, en la situación en la que nos encontramos en el país, uno de los temas más importantes, si no es que el más, es la reforma al sistema de justicia penal. Tenemos un sistema de justicia penal claramente inoperante, claramente opaco, que no está contribuyendo al combate a la inseguridad y más bien se ha convertido en una especie de mecanismo de control social. Y lo que necesitamos es justamente ir a elementos de transparencia y de garantía y de claridad para la administración de la justicia. Me parece que ha faltado en general un compromiso en este sentido, porque además, desde luego, una modificación de esta naturaleza tan importante es cambiar la estructura del sistema de justicia penal en México, requiere de mucho presupuesto. Ese presupuesto tampoco ha sido destinado para poder ir avanzando. Pero algunos estados ya avanzaron en esto y ha habido implementaciones que han estado, digamos, a medias, que han estado... ya se hicieron las reformas, pero a la hora de la implementación no funcionan como tendría que funcionar. Entre otras cosas, me parece que hay una falta de voluntad que se refleja también en el presupuesto de manera muy clara y cómo se asina el presupuesto federal. Pero, por ejemplo, me dice usted dos cosas, licenciado. Falta de voluntad y de presupuesto. En el caso de estos brazaletes electrónicos, no sé cuánta gente tendría que estar en sus casas, vamos a decir, arrestada con el brazalete para que no se escapen. ¿Cuántos brazaletes piensa que hay que comprar y cuánto vale un brazalete? Bueno, la propia ley establece que el costo del brazalete deberá ser cubierto por la persona que acceda al beneficio. Este no es un costo, digamos, que iría al Estado. En este momento hay, digamos, toda una cuestión tecnológica que se está desarrollando ahí. No tengo conocimiento cuál va a ser el costo específico, pero es un costo que no impactaría al Estado en sí. O sea, quiere decir que si me detienen a mí y me meten en mi casa, yo pago el brazalete. Es correcto. Sí, aunque es muy importante decir, don José, que la detención domiciliaria es exclusivamente para delitos que superan los cinco años de prisión. Es decir, estamos hablando de que en este caso, con la reforma actual como quedaron, tiene que haber, por lo menos estamos hablando de delitos ya graves, y se va a haber pasado un tiempo en el centro penitenciario. Es decir, no existe una figura con la cual haya una detención o un juicio y directamente se vaya al arresto domiciliario. O sea, primero me mandan a la cárcel y después de un tiempo me mandan a mi casa. Así es. Si se comprueba que durante la estancia en el centro penitenciario hubo un buen comportamiento, hubo una integración importante a las actividades, al trabajo, al deporte, etcétera, que no hubo ningún otro evento delictivo al interior del centro penitenciario, que existen muchos. Y aquí viene también otro requisito que es donde tuvimos diferencias a algunos legisladores, en particular el de la OSC, si se aprueban unos exámenes técnicos entre los que hay situaciones que a algunos no nos parecen que sean jurisdiccionales, que sean posibles de discutir. Bueno, si se cubren todos esos requisitos, entonces se puede acceder a este beneficio previo al proceso de preliberación, que es otro proceso que también está incorporado en la ley y que es la posibilidad de modificar las penas, de reducir las sentencias con base en todos estos requisitos y desde luego para un conjunto específico de delitos que no incluyen los delitos más graves. Es decir, en ningún caso homicidio, violación, desaparición forzada, trata de personas, este tipo de delitos en ningún caso estarían dentro del esquema. O sea, ¿me voy a poner algún delito donde operaría lo del brazalete? Por ejemplo, robo agravado que puede tener una sentencia alta a partir de este esquema. Si el sentenciado demuestra una buena conducta y acredita todos estos requisitos, pues podría estar en arresto domiciliario previo a su proceso preliberatorio. Es por poner un ejemplo de un delito que sí explicaría. O sea, un ejemplo por mencionar. Vamos a pensar que alguien comete un robo y el juez lo sentencia a 10 años de cárcel. Este, de ese lapso, ¿cuánto tiempo debo de pasarme en la cárcel y cuánto en mi casa? Quizás usted me pueda decir, bueno, ya se lo dije, depende de su conducta, cómo se portó usted en la cárcel, etcétera, etcétera. Y entonces, posiblemente, mediante un trámite, a lo mejor lo dejan irse a su casa con su brazalete y, no sé, a lo mejor puedo estar de los 10, 3 años en mi casa o 4 o algo así. ¿Más o menos? Sí, exactamente. Vamos a poner ese ejemplo. Supongamos que hubo una sentencia de 10 años. Entonces, esa sentencia, a partir, ya se cubre el primer requisito, que son más de 5 años y menos de 10. Eso ya permite que sea candidato, digamos. Si después de eso se van cubriendo todos los requisitos durante los primeros 3 años, a partir de los 3 años entonces ya puede acceder a ese procedimiento de televisión. ¿Cómo? Pues se tiene que ser revisado por esta nueva figura, este nuevo juez que antes no existía, el juez de ejecución de sentencias, que es el que determinara, con base en todos los elementos anteriores, si esta persona puede acceder a ese requisito, si da las garantías suficientes de que no escapará uno y, sobre todo, de manera muy importante, que no va a volver a delinquir, que es el objeto de fondo de las reformas en materia de reinfección social. Sí. Bueno, cosa que habrá gente que hasta lo jure en la Constitución o la Biblia, pero pues no quiere decir que a lo mejor no vuelva a hacer alguna de las cosas que hacía, ¿no? Desde luego. La idea aquí es dar los mayores elementos posibles para tomar esta determinación. Muy importante, reiterar, otro de los requisitos sine qua non para poder acceder al beneficio es ser primo delincuente, es decir, que no haya ningún historial de residencia. Si estuviéramos ante un sentenciado que está siendo sentenciado por segunda vez, no por segunda vez, sino que ha cometido en dos ocasiones, que ha sido sentenciado en dos ocasiones por un delito, pues entonces esa persona no podrá ni siquiera ser candidata. Una pregunta, por lo que estoy informado, los brazaletes pues ya existen en muchos países como en este que estoy yo, ya hay brazaletes. Sí, desde luego, tienen mucho tiempo. ¿Qué no pueden mandar comprar unos? Sí, ya estaban en la legislación, ¿eh? Sí. ¿Qué no pueden mandar comprarlos ya? Bueno, es que la verdad es que el brazalete no es el elemento, digamos, es decir, la parte del aparato no es el elemento, en el fondo esto, si una persona accede a esto, accede al beneficio, pues entonces eso ya es una solución que se da directamente con el sentenciado, ¿no? Es decir, más allá de, desde luego, se facilitará a las personas el acceso a ello, pero sí una cuestión que es muy importante y que hasta donde yo tengo conocimiento, en todos los países funciona así, es con costo al propio sentenciado. Bueno, entonces, en ese caso, pues, se puede conseguir en muchos lugares, por si en México no tuviéramos brazaletes de esos. ¿Sabe, por último, licenciado David Razú Aznar, hay algo que siempre me ha costado trabajo entender, a ver si usted, en unos minutitos que nos quedan, me contesta. Cuando una persona decide conscientemente que, por ejemplo, vamos a pensar en el robo que hablábamos, y decide que va a cometer un fraude en la empresa que trabaja, o en una oficina de gobierno, o en un banco, donde quiera usted. El señor, pues, vamos a decir que fue juzgado, sentenciado, porque estaban todas las llamadas agravantes. Y lo sentenciaron, y diez años que habíamos dicho como ejemplo. ¿Por qué razón, si me porto bien tres años, se va a reducir algo que cuando lo hice, supuestamente estaba yo consciente y usando mi libertad individual, para dañar a terceros, robando lo que haya robado, de dinero en este caso, por el hecho de que ahora me porto bien, porque ya me pescaron y me tienen metido aquí en una celda? ¿No se rompe el principio de que el que comete un delito, pues, se le sentencia a diez, a cinco, a veinte, a lo que sea, y tiene que cumplirlas? Bueno, la cuestión aquí es que, cuál es la concepción que tengamos del sistema de reinserción social, es lo que está en el trasfondo de esto. Es decir, nosotros, como Estado, lo que tenemos que hacer, y me parece que toda la función del derecho penal, tiene que ser evitar que se presenten los delitos. Es decir, existen los castigos para evitar que haya delincuentes. Ahora, desde luego, no lo están evitando, y mucho menos en México, al contrario, el sistema de justicia penal hasta lo ha multiplicado. Pero el asunto aquí es, entonces, si vamos a imponer un castigo, y yo encuentro elementos suficientes para suponer que la persona no va a reincidir, sino al contrario, se va a reinsertar en la sociedad, pues, entonces, vale la pena, no una reducción en este caso, porque no estamos hablando de una reducción de sentencias, estamos hablando de que purgue, o compurgue la pena, en situación domiciliaria. ¿En su casa? Sí, sí, su casa. Pues, pero eso es muy cómodo, ¿no? O sea, si yo ya hice una cosa como la que hablamos, pues, este, ¿por qué me dan oportunidad? Ahora, porque me porto bien, ya hago gimnasia, y limpio el baño, y no hago escándalos, ¿por qué me van a permitir regresar a purgar por lo que hice conscientemente a la comodidad de mi hogar? Bueno, precisamente porque lo que hay detrás es la idea de que existe la reinserción social, es decir, ¿pero qué es eso? existe la posibilidad de que esta persona no vuelva a delinquir. De otro modo, estaríamos hablando de ¿qué hacemos ante el delito? No podemos ir hacia una visión de, digamos, de bastillas, etcétera. Quiero decirle, José, que en los países donde más avanzado en el combate a la delincuencia son los países que han ido implementando este tipo de medidas, e incluso hay países que tienen ya penas máximas de 20 años, por ejemplo, en casi el peor de los escenarios, porque hay la idea de esta posibilidad. de reinserción social cuando estamos hablando de personas, además, que difierren claramente entre lo que es legal y lo que es ilegal, ¿no? Otros casos son aquellos de los llamados inimputables, es decir, las personas que no tienen una distinción clara y que pertenecen o que deben ir a un centro distinto que es un centro ya de tratamiento específico, ¿no? Bueno, pues, lo escucho con mucha atención porque nosotros le molestamos para platicar con ustedes, pero... De todas maneras, este... siempre he pensado que el que pidió 10 pesos, pues, tiene que pagar 10 pesos. El que le pusieron 10 años, pues, tiene que purgar 10 años. si el señor en 10 años ya se convirtió en un buen hombre o buena mujer y no va a andar haciendo travesuras ilegales por el mundo, pues, ¡qué bueno! Porque, de otra manera, pues, al final de cuentas, como que suena a benevolencia en contra de los que nos hacen la vida difícil. Yo creo, para seguir nada más en este momento, es importante que entendamos desde el Estado que necesitamos establecer siempre esquemas y mecanismos de incentivos. Tenemos un sistema de justicia penal que necesitamos por recibir, usted sabe lo que son hoy los centros penitenciarios en México, se han convertido en multiplicadores de la inseguridad y multiplicadores de la violencia. Y entonces, inclusive, cuando una persona por primera vez, además, que eso es muy importante destacar, por primera vez, es recluida, es sancionada por un delito, me parece a mí que sí es importante y que sí es una señal importante del Estado dejar esta posibilidad de decir, estas son las reglas de tu reclusión, porque además son conocidas por todos los actores, estas son las reglas, y si tú, dentro del centro penitenciario, tienes una conducta como esta y demuestras esta capacidad para la reinserción social, pues entonces existirán beneficios, porque al final un centro penitenciario es una especie de sociedad también, y al interior de esta especie de sociedad es importante que existan también, al final, una vez más, vuelvo a lo que debe ser, creo yo, el espíritu del sistema de justicia penal, debe ser un sistema que disuada, que disuada de incurrir en conductas delictivas, y esto es lo que me parece que abonen beneficio. Pues sí, pero mire, por último, yo podré estar de acuerdo en que si me meten a la cárcel, pues es para convencerme, para decirlo más claro, de que ahora sí, el que la hace la paga, y me pusieron 10 años, y pues ni modo, para que ande yo de ladrón, ¿verdad? Pues ahora me estoy 10 años aquí metido de mi vida, pero en la vida real, usted lo sabe, que nuestras cárceles son universidades del crimen, están sobrepobladas, los gobiernos históricamente no han tenido, yo no creo que el dinero, pero la voluntad de hacer las cárceles del tamaño necesario y el número de cárceles, entonces, pues bueno, si la persona la encarcelaron, pues por lo pronto se supone que en la cárcel se porta uno bien, si es que hay un buen sistema de orden y vigilancia, no es que dependa de mí, si yo me porto bien, pues qué bueno, pero hay gente que no se porta bien, el problema es que tenemos mucha gente en las cárceles que yo no sé si son más delincuentes que los que son los delincuentes que están adentro, como usted sabe, son centros de operación de la delincuencia, pero bueno, quizás pensamos diferente, pero eso no va a cambiar el mundo ni nada, pero pues ya nos enteramos de qué va a pasar con el brazalete y el método y los ocho años para el sistema oral y pues le agradezco mucho que haya tomado la comunicación a la voz en español. Al contrario, sí, le agradezco mucho a usted el espacio y a su auditorio la atención. Que le vaya muy bien, hasta luego, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. El presidente de la comisión correspondiente y esto es allá en la capital mexicana. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!